Webinar Series Cardiología Mi nombre es Fabio Bukovic y soy especialista de aplicación de la modalidad de DGS de General Electric Health Care. En este webinar veremos cardiología estructural. Haremos un breve relato para comprender qué es la enfermedad y ver el software dedicado para ayudar con el tratamiento. Los tópicos a ver son anatomía cardíaca, síntomas y tratamiento de la enfermedad valvular aórtica, tratamiento endovascular, algunas prótesis endovasculares, planeamiento y el software dedicado a esta tarea, algunos casos clínicos, el rol que tiene el ultrasonido en todo esto y un resumen final. Como un breve resumen de la anatomía cardíaca en cuanto a lo que veremos, el corazón tiene cuatro válvulas que mantienen la sangre fluyendo en la dirección correcta. Cada válvula tiene aletas, valvas o cúspides que se abren y cierran con cada latido cardíaco. La enfermedad valvular hace que las válvulas no se abran o cierran correctamente, lo que hace que falle el flujo sanguíneo del corazón al resto del cuerpo. En esta primera imagen podemos ver cómo la sangre está circulando dentro del corazón y es con la contracción del músculo cardíaco que la sangre saldrá expulsada. Y para que el flujo sanguíneo vaya en el sentido correcto, es necesario que las válvulas estén funcionando de forma correcta. Estas válvulas son la válvula tricúspide, válvula aórtica, válvula pulmonar y válvula mitral. En cuanto a los síntomas, puntualmente de la estenosis aórtica, algunos ejemplos son angina, mareos o síncope e insuficiencia cardíaca. El pronóstico clínico de la disfunción ventricular izquierda es del 50% de mortalidad a los dos años y en estos pacientes se recomienda el tratamiento de reemplazo valvular aórtico. En esta imagen podemos ver gráficamente demostrado el cómo se manifiesta la angina, que es básicamente una fuerte sensación de compresión en el pecho, localizado fundamentalmente hacia el lado izquierdo, que en muchísimas ocasiones se puede irradiar al cuello y o a la extremidad subidora izquierda. El tratamiento clásico en el caso de los pacientes con estenosis aórtica asintomática ha sido el reemplazo quirúrgico. La modalidad quirúrgica de reemplazo valvular aórtico aislado es de 3,2%, la tasa de complicaciones de accidente cerebrovascular es de 1,5% y la ventilación mecánica prolongada es de 10,9%, esto según los datos de la Sociedad Brasileña de Cardiología. Aquí tenemos una imagen de una cirugía de reemplazo valvular, en la cual el paciente debe ser sometido a una toracotomía, a circulación extracorpórea, se hace una pequeña incisión entre la aorta y el corazón y suele extirparse la válvula anterior para luego poner una nueva. Enfermedad valvular cardíaca Las terapias para resolver la enfermedad valvular cardíaca de forma mínimamente invasiva van en aumento. Esta patología es la causa más común de muerte en el mundo. 5 millones de norteamericanos son diagnosticados con estenosis valvular aórtica cada año. El 50% de los pacientes no tratados con síntomas iniciales de estenosis aórtica mueren dentro de 2 años y el 80% de todas las muertes por enfermedad valvular cardíaca son debidos a ataques cardíacos. La terapia endovascular para solucionar la enfermedad valvular cardíaca se denomina TAVI. El implante de la válvula aórtica percutánea o TAVI comenzó en 2002 como alternativa para pacientes sintomáticos o con contraindicación al cambio quirúrgico de la válvula aórtica debido al alto riesgo quirúrgico o por las condiciones técnicas que hacen no viable una cirugía. Las principales causas de la estenosis de la válvula aórtica son la fiebre reumática, la enfermedad degenerativa con calcificación de la válvula aórtica tricúspide, el tener una válvula aórtica viscúspide y la estenosis aórtica congénita. Uno de cada 10 personas sobre 75 años sufre de estenosis aórtica. La sustitución quirúrgica de la válvula aórtica es el tratamiento convencional. Sin embargo, un tercio de los pacientes con enfermedad aórtica severa no pueden beneficiarse de la cirugía debido al alto riesgo preoperatorio. TAVI es el estándar actual de tratamiento en casos de estenosis aórtica grave de alto riesgo o inoperable. Ensayos recientes han evidenciado la expansión de pacientes elegibles para incluir aquellos con riesgo quirúrgico intermedio de sustitución convencional de la válvula. El número de procedimientos TAVI debería duplicarse entre 2017 y 2023 para efectuar alrededor de 210.000 procedimientos para finales de 2023. Los tratamientos endovasculares los podemos separar entre los que van a intervenir las válvulas y los que van a intervenir la orejuela de la aurícula izquierda. Dentro de los procedimientos para válvula podemos encontrar implantes para válvulas de la vena cava, procedimientos para la válvula tricúspide como anuloplastía o dispositivos de coaptación, TAVI o reemplazos o implantes de válvula órtica transluminal que puede ser autoexpandible o expandible con balón según sea el dispositivo, y procedimientos para la válvula mitral como reparación borde a borde, anuloplastía directa o indirecta y reemplazo valvular. Para cierre de orejuela existen algunos dispositivos de oclusión como AMULED y WATCHMAN. Las vías de acceso pueden ser transapical, donde se hace una punzol intercostal y se atraviesa el tejido cardíaco hasta llegar a la válvula, transarterial, que hoy por hoy es la vía de acceso más usada y que se realiza introduciendo el dispositivo por vía arterial, ya sea femoral, la más frecuente, subclavia, carotidia u otras, o como en el caso de la válvula mitral, fundamentalmente puede ser por vía transatrial, pasando desde la vena cava hasta llegar a la aurícula derecha y desde ahí cruzar a la aurícula izquierda. Las prótesis valvulares quirúrgicas pueden ser separadas según el tipo de material con el que son hechas. Pueden ser biológicas, que son hechas de material porcino o bovino, que son directamente suturadas en el lugar del anillo valvular, el que es previamente removido quirúrgicamente, o pueden ser metálicas, que pueden tener una estructura semiesférica o de láminas metálicas. Cuando son de este tipo, son muy fáciles de ver bajo fluoroscopía. Y acá tenemos algunos ejemplos de prótesis valvulares implantables vía catéter. Existen prótesis expandibles por balón, autoexpandibles que se expandirán al ser liberadas de su sistema de liberación y entrar en contacto con la sangre, y mecánicamente expandibles por efecto mecánico directo. Los siguientes son solo algunos ejemplos de prótesis valvulares implantables. Los más comunes hoy por hoy son las válvulas Sapien de Edwards Life Sciences, que es balón expandible, y las Evolut, tanto R como Pro, de Medtronic, que son autoexpandibles y pueden ser recapturados hasta tres veces. Ambos dispositivos tienen un perfil de entrega ultrafino. Acá tenemos ambos dispositivos demostrados en una tomografía multicorte, donde se puede evidenciar la diferencia arquitectónicamente hablando entre ambas. Algunos detalles diferentes entre ambas son que, por ejemplo, en el caso de la Evolut, para cateterizar las coronarias se necesita acceder entre la estructura misma, y que la Edwards tiene una estructura más localizada en torno a la válvula. Otras prótesis valvulares disponibles son la Pórtico de St. Jude, que permite el fácil acceso a los osteocoronarios posterior al implante, y la Accurate Neo de Symmetis y Boston Scientific, que cuesta con tecnología de sellado anular. La Lotus, también de Boston Scientific, es la única totalmente recuperable y reposicionable posterior a su implante total. Actualmente está en su versión Edge, la cual está bajo trials en Estados Unidos y en la Unión Europea. Y la válvula Alegra, cuya parte funcional queda supraanular y no gira durante su implantación. La importancia de contar con una tomografía computarizada previamente es que nos permite hacer una buena planeación o planificación del procedimiento. Gracias a esto, podemos verificar la severidad de calcificación de la válvula aórtica, hacer un estudio de riesgo de fuga o insuficiencia perivalvular, evaluar el riesgo de ruptura del anillo, verificar si nos encontramos con una aorta en porcelana, nos permitirá realizar la correcta selección del diámetro y tipo de dispositivo, ver si la válvula aórtica es ficúspide con o sin dilatación, verificar si hay una prótesis mitral previa, evaluar enfermedad coronaria, medir la distancia entre el origen de las coronarias con el plano valvular y el diámetro de los senos, evaluar cuál es el abordaje más apropiado y evaluar posibles complicaciones. Para un buen planeamiento o planificación de una TAVI, la tomografía computada es actualmente el gold standard. Es recomendada para una evaluación integral de la raíz de la aorta y el acceso vascular. Esto permite una evaluación precisa e integral de la raíz de la aorta y del acceso vascular, lo que es esencial para optimizar el resultado clínico. Y para una planificación exitosa, se requiere colaboración. La selección del paciente y la planificación del procedimiento requieren una estrecha colaboración dentro del equipo cardíaco. Pero el planamiento de una TAVI presenta desafíos. Requiere tiempo. La preparación manual de imágenes de tomografía computarizada lleva mucho tiempo y el volumen de procedimientos continúa creciendo. Para que sea correcta, requiere precisión. La precisión de la medición depende en gran medida de la experiencia del operador y las mediciones inconsistentes pueden afectar negativamente al resultado clínico. Lo ideal es que las mediciones sean expresadas en un reporte y la falta de estandarización de los informes puede complicar la comunicación dentro del equipo cardíaco y la efectividad de la planificación. Lo que vemos acá es un ejemplo de planificación para la realización de una TAVI. Podemos ver que es posible obtener una gran cantidad de mediciones a lo largo de toda la arteria aorta y lo más importante es que podemos hacer mediciones en las arterias de abordaje. Podemos evaluar las tortuosidades que presenta la anatomía vascular y con esta información poder decidir cuál es la mejor vía de acceso, cuál es la que resultará menos desafiante y con mayor posibilidad de éxito. Para correctamente evaluar la válvula y la raíz de la aorta debemos realizar ciertas mediciones y las más importantes son las siguientes. Debemos definir el plano valvular durante la sístole. Para esto, las tres valvas deben estar emergiendo al mismo tiempo. Se hace una medida debajo de la unión aorto-ventricular anatómica. Las medidas que debemos tomar son del plano valvular, diámetro, perímetro y área, el diámetro de los senos de valsalva, el diámetro de la unión sino-tubular, la distancia de las arterias coronarias hasta el nivel del anillo valvular, la distancia del anillo aórtico a la unión sino-tubular, el diámetro máximo de la aorta ascendente, el tracto de salida que se mide 5 milímetros bajo el plano del anillo aórtico y el ángulo entre el anillo y el plano axial. El software de General Electric permite la automatización y flujo de trabajo guiado para una planificación de TAVI eficiente, esto gracias a la plataforma de inteligencia artificial Edison. Esto le proporciona un flujo de trabajo simplificado y guiado para permitir un análisis fácil y eficiente de sus estudios TAVI y apoya una comunicación consistente y estandarizada entre el equipo cardiológico. Esto se traduce en que el proceso es un 80% más rápido en la detección del plano del anillo aórtico y las mediciones del mismo y otorga una mejorada correlación media entre los operadores de las medidas del anillo aórtico. Con nuestro software de análisis TAVI, podrá evaluar la raíz de la aorta y planificar el acceso periférico en una sola aplicación. Generará las medidas relevantes como le indican las pautas de la SCCT, como los volúmenes de calcificación y el ángulo ideal del arco en C y podrá comunicar los resultados obtenidos utilizando la tabla de resumen o el informe automatizado. En la nueva versión del software para TAVI, el flujo de trabajo incluye un modo de depósito de tres puntos para un refinamiento preciso del plano anular. Otorga un flujo de trabajo guiado para mediciones completas de planificación previa al procedimiento. La vista perpendicular y el gráfico de la curva S demuestran los ángulos de trabajo del arco C para la implantación de la válvula. Entrega una medición automática del volumen de calcio de la válvula aórtica, además de una tabla de resumen e informes automatizados para una comunicación consistente y eficiente. La TAVI puede ser guiada con Roadmap 3D ocupando el software Valve Assist. Podemos usar el modelo completo de la arteria aorta, desde el callado aórtico hasta la bifurcación aórtica o las arterias femorales. También tenemos la posibilidad de usar la anatomía ósea para realizar un primer alineamiento o registro de la anatomía de la tomografía con la anatomía del paciente en mesa sin necesidad del uso de contraste y la forma de representación de estos volúmenes puede ser solo sus contornos o con Valium Render. Podemos tener uno, dos o más volúmenes cargados en el sistema simultáneamente y cada uno puede tener la representación gráfica que nosotros deseamos ponerle de forma independiente. Podemos incluso, si deseamos, generar un volumen de las vías aéreas que nos ayudará a realizar el registro correcto de la anatomía del paciente sin necesidad nuevamente de usar contraste. Todo esto, mientras además el equipo le mostrará las líneas de planificación y puntos que usted haya marcado que le permitirán guiarlo durante el proceso de implante del dispositivo. Al usar fluoroscopía verá cómo la mesa donde está el paciente, el gantry y el modelo 3D se mueven de forma sincrónica. Durante el procedimiento usted verá en todo momento el plano del anillo aórtico que ha definido y cada vez que mueva la mesa o que realiza una angulación del gantry verá cómo el modelo irá girando consecuentemente. Gracias al contorno del plano valvular que ha definido durante la planificación del procedimiento siempre podrá ver si la angulación que está estableciendo es la adecuada o no. Acá en la imagen de la izquierda vemos el modelo 3D con la angulación correcta para realizar un implante de TAVI. Y en la imagen de la derecha vemos el modelo fusionado con la fluoroscopía del paciente en la que, como podemos ver con mayor detalle, el plano del anillo aórtico no está completamente perpendicular. Con lo que usted ya sabe que puede realizar un pequeño ajuste para lograr la perpendicularidad del plano y poder establecer la angulación para hacer el implante de forma correcta. Además, en esa imagen podemos ver una serie de puntos de referencia agregados adicionalmente como el origen de las arterias coronarias y el origen de las valvas. Acá tenemos dos videos de la misma escena pero que nos permiten graficar la diferencia sin el uso del software, solamente la fluoroscopía y otra con el uso del software en toda su potencialidad, tanto por el uso de la 3D para actuar como roadmap 3D, así como por el modo de fluoroscopía de sustracción e intensificación de calcificaciones. De esta forma, es mucho más sencillo poder evaluar la posición del dispositivo a implantar. En estas imágenes podemos ver una escena de control post-implante de TAVI donde se realizó una pequeña inyección de contraste en la arteria coronaria izquierda y que se superpone correctamente la anatomía 3D con la anatomía real del paciente. De esta forma, al tener una mejor comprensión de la anatomía, podemos también tener una mejor visualización de qué es lo que le espera al paciente y en definitiva, de cuál será su pronóstico de evolución. Este es otro caso de un implante de TAVI. En la imagen de la izquierda vemos el volumen 3D con volume rendered al momento de que se está realizando una balomplastía en la válvula. Y en la imagen de la derecha vemos solamente el contorno de la arteria aorta delineado junto con inyección de contraste en el paciente con un catéter pigtail y verificamos que la anatomía vascular quedó correctamente respetada. La anatomía del paciente calza perfecto con la del roadmap 3D lo que permitió ahorrar tiempo y contraste y en la imagen de la derecha nos permite evaluar si el dispositivo quedó bien expandido y adosado a la pared vascular o no. Nuestra aplicación no tiene solamente uso en TAVI sino que también nos permite guiar en otros procedimientos regulares o estructurales del corazón. En este caso vemos un reemplazo valvular en una arteria pulmonar. En las imágenes de la izquierda vemos los modelos generados tanto de la arteria pulmonar como de los huesos y aorta además de unas líneas de planificación que nos muestran dónde está la válvula y cuál es el trayecto que debería seguir la guía. En las dos imágenes del centro vemos la fluoroscopía superpuesta con el volumen de la arteria pulmonar demostrando un par de proyecciones cómo está desplegado el dispositivo. En la última imagen de la derecha se verifica con un control posterior de contraste que el procedimiento fue exitoso y como vemos la anatomía del paciente calza con el modelo que fue generado por la tomografía computada. Este es un ejemplo de planificación de cierre de orejuela asistido por nuestro software Valve Assist. En esta primera fase de planificación con la tomografía se hacen las mediciones respectivas y se define cuál será la dirección hasta el fondo de la orejuela además de la angulación óptima de trabajo. Acá vemos en la práctica cómo luce todo esto. En el video de la izquierda puede ver cómo luce solamente delineado el contorno de la orejuela y de la cámara cardíaca para que no estorbe la visualización de los catéteres y en el de la derecha puede ver la fluoroscopía con la reconstrucción 3D en Volume Render para poder tener una mejor panorámica y comprensión de cómo está quedando el dispositivo y cómo está saliendo el procedimiento. Para estos procedimientos es posible realizar una integración con ultrasonido gracias a Interact. En la imagen 4D que tenemos a la derecha hay un dispositivo recién colocado evaluado con un ecógrafo GE. A continuación un video donde se demuestra un poco la integración con ultrasonido para este y otros procedimientos. ¡Suscríbete al canal! 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 Finalmente y ya para concluir en un resumen final es importante resaltar la importancia del conocimiento y el uso de software avanzado. Usar este software avanzado solo traerá ventajas por lo que resulta relevante el saber ocupar correctamente estas aplicaciones. el saber ocuparlas correctamente nos permitirá una optimización del flujo de trabajo minimizando el tiempo de procedimiento con mejor visualización y comprensión de la anatomía tridimensional en tiempo real mejorando la precisión y eficiencia y con ello el outcome del paciente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!